Quiero que me llames para escuchar tu voz Sabes lo que me cuesta, tratar de ser sincera y hablar desde el corazón Pasa que ahora lo ves, no queda mucho tiempo Con toda esta energía que te embude a como vos Ella es la que va, es lo que siento por vos Creo que te amo y quiero estar con vos Las cosas que dijiste, las cosas que pensas, la forma en que yo decís A veces soy tan frágil, se me va de las manos Cero no arruinaba si te digo que Esto es lo que hay Es lo que tiene para dar Un amigo hermoso Creo que te amo ¡Gracias! Renuncié un montón para seguirte la voz Y las voces me desean que no Tu cuerpo al borde la destrucción total Nadie va a ocupar tu lugar Nadie puede ocupar tu lugar Nadie puede ocupar tu lugar El día, seis o noche No seguías esperándome Los vecinos gritan con ruides Cuando mi cuerpo se expone Cuido tu fragilidad Te limpio la sangre Abriro tus dientes Subamos un micro Ya no te digo que no No quiero estar siempre escondida acá No ves que no pueda encontrarme No ves que no pueda encontrarme Y cosas que me frenan La voz llama y quiero seguirla Nadie va a ocupar tu lugar Nadie puede ocupar tu lugar Nadie puede ocupar tu lugar Nadie puede ocupar tu lugar ¿Cuándo envías el sol o serías esperándome? Nadie puede ocupar tu lugar Pero si ya no me respeté Tengo que dejarte y avanzar Hola E.B. ¿Cómo estás? Pasó tanto tiempo sin hablar La óptima es la de acuerdo de fuera Solo me acuerdo de que la pasamos Solo me acuerdo de que la pasamos Solo me acuerdo de que la pasamos Tengo un poco más grande Y no puedas acercarme Y el otro día te vi caminando Pasaste muy cerca de mi trabajo Te vi con alguien más de la mano Aunque tan feliz, tan feliz Ah, todos los caminos me llevan a vos Pasaste muy cerca de mi trabajo Y no puedo acercarme a vos Ah, todos los caminos me llevan a vos Pasaste tiempo Me vuelvo grande Y no puedo acercarme a vos Pasaste tiempo Y no puedo acercarme a vos Pasaste tiempo Y no puedo acercarme a vos Te pediré la de los rostros que te digas vos Tengo una teoría que sentís y sabes todo lo que me pasa Vos le decías costumbre, yo le digo amor Todo lo que fuimos Todo lo que fuimos es hoy, es hoy Todo lo que hicimos, todo lo que hicimos es hoy Es solo una cuestión de tiempo Es solo una cuestión de amor No es solo una cuestión de amor Quería armar una banda y llevarte a recorrer el país No es solo una cuestión de amor Pero las cosas no se vieron como las esperaba Mucho no pasa nada Aprende a vivir así Aprende a vivir así Aprende a vivir así Aprende a vivir así Y ahora estoy bien con eso Todo lo que hicimos Todo lo que fuimos Todo lo que fuimos es hoy, es hoy Es hoy Todo lo que hicimos, todo lo que hicimos es hoy Es solo una cuestión de tiempo No es solo una cuestión de tiempo No es solo una cuestión de amor ¡Gracias! 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 Todo lo que me fue bien Se parece a lo que siento Cuando vos me preguntas ¿Cómo te sentís acá, querida? Todo lo que me fue bien Se parece a lo que siento cuando Vos me preguntas ¿Cómo te sentís acá, querido? Todo lo que me hace bien Se parece a lo que siento cuando Vos me preguntas ¿Cómo te sentís acá, querido? Todo lo que me hace bien Se parece a lo que siento cuando Vos me preguntas ¿Cómo te sentís acá, querido? ¿Cómo te sentís acá, querido? Vamos a sentarnos antes de acostarnos Y dejar salir las cosas que nos pesan en la mente No quiero acordarme partes malas del camino Ni decir que estaba mejor cuando eras mi amigo Vamos a quemarlo antes de acostarnos Y dejar salir las cosas que nos pesan en la mente No quiero acordarme partes malas del camino Ni decir que estaba mejor cuando eras mi amigo Me cuesta explicar Me cuesta explicar Lo que no se ve Lo que hace un tiempo estaba bien No quiero sacar Lo peor de vos Lo que haAir Y la calle hace calor Vamos a friendarnos antes de acostarnos Y dejar salir las cosas que nos pesan en la mente Quiero acordarme partes malas del camino Y decir que estaba mejor cuando eras mi amigo Me gusta cambiar Que no está bien Veo cosas, veo cosas al revés No quiero sacar Lo peor de vos Y en la calle hace calor Me cuesta explicar Lo que no se ve Lo que hace un tiempo estaba Vamos a fumar Vamos a quemar Vamos a fumar 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 Vamos a fumar